¿Cómo son los nacidos el 14 de septiembre? Pertenecen al signo de Virgo. Los nacidos el 14 de septiembre se preocupan por la sociedad en la que viven. A un tiempo defensores y críticos de su país y de su tiempo, es probable que se embarquen en importantes proyectos, no sólo intelectualmente, sino también activamente, sobre todo destinados a mejorar la condición humana. Su función es servir a la gente enseñándoles la verdad. Estos individuos dan supremacía al sentido de la vista y son capaces de describir lo que ven en términos comprensibles. Cuando evalúan el trabajo de otros, su premisa básica es que el espacio más grande del mundo es el espacio para las mejoras. En consecuencia, no temen hacer sugerencias concretas para mejorar las cosas. Sin embargo, a veces se vuelven demasiado dogmáticos y se niegan a escuchar puntos de vista contrarios a los suyos. En el seno de la familia, los nacidos el 14 de septiembre suelen ser leales y serviciales, aunque también muy críticos en su evaluación de la vida cotidiana. Dan prioridad a los resultados y consideran imprescindible realizar con eficacia las tareas domésticas. Para ello, exigen la participación de los que conviven con ellos y rara vez se sacrifican, asumiendo toda la responsabilidad. El problema es que detectan lo que deben hacerse de inmediato y se impacientan si los demás no son igual de rápidos en sus observaciones. La eficacia es fundamental para los nacidos de este día, cuya aversión por el caos y la holgazanería los impulsa a limpiar y a poner orden constantemente, por lo menos en su mente. Si durante un tiempo están tan abstraídos en sus preocupaciones que permiten cierto desorden a su alrededor, ya se ocuparán de él en su momento debido. Los planes, los horarios y la insistencia en la puntualidad caracterizan a los nacidos de este día. Estas personas parecen tener una opinión formada sobre casi todos los temas de la vida. Sin embargo, en una discusión seria, son lo bastante sensatos para limitarse a hacer comentarios sobre los asuntos que dominan. En consecuencia, desprecian a los individuos superficiales y charlatanes que fingen saber más de lo que saben. De hecho, la agresividad intelectual de los nacidos del 14 de septiembre puede crear problemas a esta clase de personas. Los nacidos del 14 de septiembre aman la comodidad y los hábitos cotidianos regulares. Disfrutan de la comida, del sueño, ya que necesitan equilibrar su orientación mental con un contrapeso fuertemente terrenal. Si disfrutan con regularidad de la vida sensual, en lugar de contenerse durante ciertas temporadas y excederse en otras, obtendrán la estabilidad que necesitan para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de su personalidad, comenzando por los números y los planetas. Los nacidos del decimocuarto día del mes están regidos por el número 5, puesto que de 14, 1 más 4 son 5, y por el planeta Mercurio. Mercurio representa rapidez mental y cambios súbitos, una tendencia intensificada en los nacidos del 14 de septiembre, puesto que el signo de Virgo también está regido por este planeta. En consecuencia, los nacidos de este día deben controlar sus exigencias intelectuales y no esperar que los demás sean tan rápidos como ellos. Los regidos por el número 5 suelen recuperarse con rapidez de los golpes de la vida. En cuanto a la carta del tarot, la decimocuarta carta de los arcanos mayores es la templanza, que muestra a un ángel guardián que nos protege y nos mantiene en el buen camino. Esta carta previene contra toda clase de excesos egoístas. Durante un punto, además de vista positivo, la templanza nos permite moderar nuestras pasiones, aprender nuevas verdades e incorporarlas a la vida cotidiana. Puesto que las características negativas de la templanza son la pasividad y la ineficacia, los nacidos del 14 de septiembre deben combatir su tendencia a seguir las modas y tratar de establecer un estilo, unas técnicas y un sistema de pensamiento propios y ceñirse a ellos con convicción. En cuanto a la salud, los nacidos del 14 de septiembre casi siempre se preocupan por su cuerpo y desean cuidarlo. Por lo tanto, se mostrarán dispuestos a llevar una dieta saludable, hacer ejercicio físico y a programar sesiones de masajes, siempre y cuando estén en estas actividades que les proporcionen placer o una sensación de bienestar general. Son especialmente recomendables para ellos los deportes competitivos o aquellos en los que participan dos jugadores, como puede ser el tenis o el frontón. Estos individuos con una fuerte orientación mental necesitan dormir mucho y tampoco deben pasar por alto la necesidad de contactos íntimos y sensuales, sobre todo con su pareja. La posibilidad de recibir y expresar amor les ayudará a mantenerse psíquicamente equilibrados. Los nacidos del 14 de septiembre deberían aprender a cocinar ya que suelen destacar en esta actividad. Consejos finales. De vez en cuando resérvese sus opiniones ya que no siempre serán apreciadas. Aprenda a trabajar detrás de bambalinas. Tenga cuidado de no exigir demasiado a los demás, pues podrían crear resentimientos. Deje que las cosas sucedan a su tiempo. Nadie tiene el monopolio de la inteligencia. Medite ahora acerca de esta frase. Cuando Edipo quedó ciego, perdió la vista, pero simultáneamente ganó en introspección. Puntos fuertes. Son observadores, competentes y eficaces. Puntos débiles. Son críticos, conflictivos e impacientes. No olvide que estos puntos débiles o negativos, usted puede transformarlos en positivo, siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y potenciándolas al máximo. De esa forma, las cosas negativas irán quedando relegadas a un segundo o tercer plano hasta que incluso lleguen de existir en su personalidad. De esa forma, las positivas se habrán alzado de tal forma en la que su personalidad brillará de una forma majestuosa. Por ello, le invitamos, si lo desea, a que se suscriba a este, nuestro canal de YouTube, donde todos los días le ofrecemos un horóscopo gratuito y diario en el que le ofrecemos técnicas, consejos, oportunidades que usted podrá ir emprendiendo si desea tener una vida mucho más plena y feliz. ¡Hasta la próxima!